Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again. En este vídeo vamos a mostraros e informaros de las últimas novedades sobre la miniserie Los Protegidos. El regreso, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de Actualidad Pro. Esta sección donde en cada entrega os traemos las mejores y últimas noticias del mundo de la televisión. Pero si quieres estar incluso más informado, no te pierdas nuestro podcast diario. Tenéis el enlace en la descripción donde tendrás cada día 10 noticias, bueno, entretenimiento máximo asegurado. Vamos con las últimas informaciones que han salido sobre la miniserie Los Protegidos. El regreso, que tal y como os informamos directamente aquí en el canal de YouTube, comenzó hace casi un par de semanas. Y la verdad yo creo que todos estamos muy emocionados y muy expectantes por lo que nos vendrá en esta miniserie de únicamente 4 episodios. De ahí, por supuesto, el término miniserie. A3 Player Premium nos ha mostrado la primera imagen oficial del reparto, en este caso de Los Castillos, donde podemos ver prácticamente al reparto principal. Y sí que es verdad que debajo de Ana Fernández de Chispitas podemos ver una niña. No sabemos si a lo mejor Culebra y ella habrán tenido una niña también con poderes y será una de las protagonistas de esta miniserie. Todo podría ser, pero la verdad, volver a ver de nuevo a toda la familia reunida, pues la verdad es bastante emotivo, sin duda. Por supuesto falta en este caso la actriz Angie Cepeda, que como ya sabéis incluso no formó parte de la tercera temporada al completo. Creo que únicamente estuvo en el primer episodio de la tercera temporada y por supuesto no formará parte de esta miniserie. También en este caso tenemos otros dos regresos confirmados, concretamente la actriz Gracia Olayo y Óscar Ladoire regresarán como Rosa y Antonio. Estos vecinos, en este caso de Los Castillos, volverán. Veremos de qué forma exactamente y qué tipo de importancia tendrán en la trama. Pero bueno, su regreso también por supuesto ha levantado muchas alegrías entre los fans de Los Protegidos. Ahora la pregunta es, ¿cuándo se estrenará Los Protegidos el regreso? Bueno, en un principio confirmaron que el rodaje duraría unas ocho semanas prácticamente, es decir, todavía quedaría un mes y medio más o menos. Yo creo que más o menos la primera o segunda semana de junio podría finalizar en este caso este rodaje. Yo apuesto a que más o menos yo creo que para el mes de septiembre se podría llegar a estrenar esta miniserie. Septiembre, octubre aproximadamente. Seguro que este 2021 la tendremos y por supuesto la analizaremos aquí, directamente en el canal de YouTube. Si no quieres perderte nada sobre Los Protegidos el regreso, ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita y así te notificaremos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí, a Play Again. También por supuesto si te ha gustado este vídeo lo puedes apoyar con un fuerte like y compartirlo para que llegue a más gente que seguro que hay muchos fans de Los Protegidos que algunos incluso no sabrán que regresa a la serie. Cualquier cosita sobre el regreso a Los Protegidos me lo podéis dejar justo debajo del vídeo, directamente en comentarios. Y hasta aquí esta entrega de Actualidad Pro con la última hora sobre Los Protegidos el regreso. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no estáis suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again. Y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao chicos. Chao.